RTV presenta RTV presenta Mario Antonio Guillén, integrante del grupo, nos cuenta más a detalle qué es la caramba y cómo nace este instrumento. La caramba está armada, o sea, el invento vino del arco de tirar flechas que usaba el indio Lempira. Entonces, cuando una de las veces el indio se encontraba distraído en el Cerro del Congolón, en Gracia Lempira, fue allí donde se le vino la idea de su arco de tirar flechas hacerlo sonar, ¿verdad? Donde habían unos palos de cutuco, o sea, nosotros le llamamos guacal. Entonces, allí cortó uno y lo cortó por la mitad, ¿verdad? Entonces vino y lo ató, lo sujetó hacia el arco de tirar flechas que el indio tenía. Entonces, comenzó a sonarlo con los dedos. La caramba se quedó remontada en Santa Bárbara. Y por qué no decirlo en Nuevo Celila, aquí primeramente anduvo un señor que se llamaba Calistrillo, le decíamos. Él anduvo en todo Honduras, el señor era chuña y anduvo en varias partes, ¿verdad? Anduvo en varias partes dando a conocer. Lo único que no se le daba mucha revelancia, era de relevancia a la caramba. Seguidamente, pues aquí los hermanos Aguilar, Romelio, el finado Toño, el carambero que mataron, pues ellos encontraron el invento aquí en una montaña también. Y luego vinieron a hacerla aquí a nuestro municipio. Y es allí donde nosotros hemos venido siguiendo la tradición y la secuencia. Porque este pueblo también es un pueblo de tradición. Las presentaciones son pocas y así son sus ingresos. No reciben ningún tipo de apoyo para poder mantenerse. Que nos ayuden a conservar nuestras costumbres, que nos apoyen a nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Ya que también esa es cultura, esa es amar la cultura. Bueno, le solicitamos al gobierno y al ministro de Cultura, ¿verdad? De que el grupo pues necesita apoyo, ya que es único en Centroamérica y en el país. Y no hemos recibido apoyo de gobierno hasta ahorita, ¿verdad? Entonces le pedimos al gobierno que por favor nos apoye, pues ya que esta música pretende a perderse si no encontramos apoyo. Pues nosotros esto lo utilizamos como una costumbre, como dije anteriormente. Y la mantenemos porque nos gusta. Amamos la cultura, amamos la música, amamos la caramba. Y es por eso que nosotros la mantenemos. Pero a veces nos sentimos agotados porque vivimos en un índice de pobreza donde no hayamos ni de qué echar mano. Por eso pedimos al gobierno que por favor nos apoye o si fuese posible los nacionalizar al grupo para que ya el grupo por lo menos tenga su propio salario para así poder mantener vivo a nuestro grupo. A nivel internacional, los caramberos ya han tenido presentaciones, una de ellas en la Ciudad de México. Y a nivel local han recorrido Honduras. En segundo lugar quiero manifestarles pues que el grupo ha estado en diferentes lugares como ser Punta Castilla, en la misa de los 500 años, en Bosque de Zambrano, en la cumbre de presidentes, en el gran diálogo nacional. Cuando, esto fue cuando Maduro y bueno, andamos, nos invitan en diferentes lugares para eventos culturales y populares también. Somos cinco. Mi nombre ya se los di, Edwin Darío Vázquez, Nelson Aguilar, Carlos Rivera, Rigoberto Ventura y Mario Antonio Guillén. Bueno, la experiencia ahorita pues estuvimos aquí en Kimistán, adelante, Pinalejo y la experiencia para mí es que uno lo alegra pues es que andamos tocando en la calle y la gente nos pide la música. Pero a veces nosotros no complacemos porque andamos por alguien que nos ha contratado. Claro, yo toco la guitarra y canto también para que, con amor al grupo, para que el que lo escucha pues se alegre con. Bueno, a mí me gusta cantar más el merengue y también la folclórica que es la nuestra, de nuestra patria Honduras. Los caramberos son un grupo único en Centroamérica. Sus instrumentos son elaborados por ellos mismos. Su música ya ha traspasado las fronteras. Solo necesitan más apoyo para que su música no desaparezca. Su música ya ha traspasado las fronteras.